Te lo pido, no entres dócil, porque es eso lo que creó el amor y la necesidad de los amaneceres, de los bosques, de los pedazos de papel, de las hojas, de la luna, del cosmos. To live in a mystery and to find purpose and to... A welcome reception for future time travelers. Tal como es, pero yo no la veo tal como es en la vida diaria, porque la veo tal como la interpreto. Nosotros no vemos la realidad, vemos la realidad tal como la interpretamos. Pero yo quisiera ver, tal como es, tal como es, tal como es, sin mi. Tal como es, sin mi, tal como la interpretamos. Lucía Joyce baila sobre el césped del manicomio. Su cuerpo mientras gira en círculos se asemeja a un frágil coral anclado en el apacible mar de hierba verde. Gira maravillosamente sin detenerse, como si hubiera perdido un remo. No había ninguna orilla que alcanzar, ningún puerto, ningún admirador esperando en el muelle y ninguna sirena para anunciar su aparición en el horizonte. Los miembros del comité de bienvenida habían muerto en la espera, o se habían rendido y habían regresado a casa. Su padre, vivo, lo considera una obra en marcha y perpetuamente inacabada. Una obra maestra abandonada. Tal vez algún día tenga la oportunidad de poner sus manos hacia atrás, ajustar y arreglar las hebras del tejido. Todas las oraciones queden por la mitad, pero luego muere y lo deja la deriva entre la información eliminada, las elipsis. La familia de Lucía la expuso del texto como un error tipográfico, reducido a una nota al pie en una larga historia, eliminada. Y Lucía baila, intenta reducir la complejidad de un ser gesto e intenta concentrar el mundo entero en cada flexión y pirueta. El libro de su padre, la luz cegadora reflejada por las tejas húmedas en el techo del asío. Y Norhamton la abraza, honrada por su presencia, podría terminar en cualquier parte, pero se quedó aquí después de haber recorrido los asilos de Europa. Finalmente sale del escenario bailando fuera del tiempo y en el cementerio de King's Troop, un poco más lejos, en la carretera, donde se encuentra la casa de Michael Warren, a dos o tres lápidas del Finnegan, con Bayer Gibson disparando a Mussolín en la nariz y fue hospitalizado no muy lejos. En el hospital de San Andrius, Lucía ahora gira en éxtasis por las avenidas eternas de Humánima. Ahora ya no está Vizca, ella sabe cómo continuará la escritura de sí misma y sabe que no ha perdido un solo paso de baile. 5, 4, 3, 1, 1, 1. ¡Gracias! Guests could be arriving any moment now. Si les images du présent ne changent pas, changez les images du passé. Sous-titrage ST' 501 La estridencia de su par de banderillas le toca en el bolsillo donde guarda su verano de Barcelona, la bella Isla Lista, en donde yo dejé tantas cosas colgadas al altar de la alegría que ahora me esconde un poco del color del cuello del palomo de la melancolía. La estrategia de su par de banderas No es una línea recta, es un círculo al par No es una línea recta, es un círculo al par No es una línea recta, es un círculo al par ¡Gracias! A los que hacen música, compañeras Nosotros no vemos la realidad Vemos la realidad Tal como la interpretamos ¿Todo bien? 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 A welcome reception for future time travelers